Hola chicos y chicas, soy Elena, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en el episodio número 5 de Minecraft Y bueno, estamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior Solamente que hice lo que yo dije que iba a hacer en el episodio anterior Fui a buscar madera para poder hacer, bueno no creo que me haga falta esto Como dije, fui a buscar madera para poder hacer el corralcito de las ovejas Pero bueno, como ya ven aquí, tenemos los juguitos que nos dejaron Los puñitos, los voy a guardar Perfecto, así que bueno Iba a ver si ya estarán los cultivos bien, pero no Así que por ahora no puedo ir a buscar las ovejas y tampoco a las vacas Porque aún no tengo el trigo Entonces bueno, vamos a ir adelantando entonces Para hacer el corralcito de las ovejitas para cuando ya estén listas Así que bueno Uy, que el mouse me quedó Ok No sé cuántas me vayan a hacer falta Espero que no muchas, la verdad Listo Entonces tengo 14 O sea, no sé si me vayan a hacer falta más, creo que sí Si mal no recuerdo eran bastantes más las que me iban a hacer falta Porque creo que para las vacas utilicé 25, 26 Y como las ovejas también son bastante grandecitas No es que sean chiquitas Pues necesito entonces tener también un espacio grande para su corralcito Y ese es el de los cerdos Pero tampoco los cerdos los vamos a poder traer hasta aquí Hasta que encontremos una aldea o algún zombie los dropee Este, zanahorias Así que por el momento no puedo tener cerditos Y está bastante lejos Poder meter los cerditos en su corralcito Pero como ya aquí tenemos el cultivito, el trigo Ya vamos hasta dentro de poco a meter las vaquitas y las hojitas en su lugar Así que bueno, voy a hacer 6 más por su caso Uy, se me bugueó Está como que lag chicos Y el Minecraft me está yendo bastante lag La verdad, no sé qué le pasa A lo mejor será porque no lo he abierto Desde que hice el video Que fue la semana pasada Bueno, la semana pasada No, creo que fue la semana pasada Sí, fue la semana pasada la última vez que me metí aquí Así que A lo mejor es por eso, no sé Pero me está yendo súper lag Y eso que, no sé, no tengo nada instalado de mods Ni nada de eso Entonces me parece bastante raro Así que bueno No sé dónde puedo meter este corralcito Porque la verdad es que no hay mucho espacio que digamos A ver, tengo tierra para ver si Voy a guardar la guadaña que yo no sé qué hago con esto en estos momentos Tengo tierra, sí Bueno, entonces voy a aplanar un poquitito Creo que, no sé si lo dije en el video pasado Pero este lugar me gusta bastante para poder hacer mi casita Aunque, mientras iba buscando madera Me encontré con un sitio que es Bastante, bastante plano Entonces creo que también me gustaría ese sitio para poder hacer mi casa Pero bueno, ya me decidiré después Ahorita no estoy ni cerca de poder completar mi casita Entonces Mejor eso lo pienso después Porque no me falta para mi casita No tanto, no tanto Pero sí me falta Y es que si Pendeja Me dejé Las puertas Bueno, no me las dejé Me faltó craftear las puertas Porque Sí, exactamente No tengo Entonces bueno Aquí Ay, ya va Es que Me hace falta Ocho palos para hacer dos puertas A ver Perfecto Y listo Ya tengo las dos puertitas Así que bueno Dejamos esto aquí Esto aquí Y vamos a Recoger el huevito que nos dejó Y listo Vamos a Poner Así Como el de las vaquitas Uno, dos Uno, dos Uy Y me falta Y me falta Otra hilera Así que bueno Voy a quitar la La tierra de aquí Para poder Atomar más Hasta el otro lado Perdón Es que ahorita Tengo un poquito de grito Así que si me escuchan Así como Como Trancada Como si tuviera La nariz trancada Pues es por eso O si me escuchan Respirar Como moquito Es por eso Pero bueno Es que la noche Está haciendo mucho frío Entonces como que Me resfríe Y ahorita tengo moquitos Así que bueno Listo Yo creo que con esto Ya es suficiente Chicos A ver Ya va a dejarme quitar Este pedazo de tierra Listo Ok Perfecto Y cualquier cosa Le damos un poquito más acá Si hace que quede raro O sea Esto que estamos aprendiendo Hace que quede raro Hacia allá Porque está como Súper cuadrado Súper perfecto Pero bueno Es creo que lo que buscamos Casi Así que bueno Este es perfecto Lo estamos haciendo Bastante bien Este va a ser De las ovejitas Y el tema Es que también La lana Las vamos a utilizar Para varias cosas Para construcciones Y esas que tengo en mente Para hacer Y justo Chicos O sea Hicimos Justo 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 Es un poquito más grande Que el de las vacas Porque yo quiero tener Bastantes Bastantes ovejitas Así que bueno Entonces Ahorita creo Que tengo un trigo No Ese trigo no está listo Aún le falta Un poquito Así que bueno Vamos a dejar Las semillas Acá O las plantamos De una vez Las plantamos De una vez ¿Por qué no? Voy a dejar Los huevitos Las flores Entonces Voy a Plantarlas De una vez Aquí Y aquí Y aquí Perfecto Está súper raro Súper asimétrico El cultivo Pero Pero bueno Entonces bueno chicos Aún no ha crecido Ningún trigo Entonces Pues Como dije en el video Anterior Aparte de los Alospitas En este episodio Vamos a Buscar A las Cabras A ver Yo pensaba Que era por allá Pero resulta Que allá No sé dónde está La nieve La nieve Es por acá Porque cuando fui A buscar Madera Como ven Busqué madera Por allá También No busqué Por allí Porque justo Cuando me Corté el video Fui Fui al baño Entonces cuando volví Pues Había dejarme Que hasta así Pero cuando volví Me di cuenta Que por esa zona Habían como tres creepers Y no quería Empezar a pegarme Con ellos En ese momento Así que Decidí irme Por acá atrás Y como ven Ese árbol No lo talé Porque tenía Como ven Por allá Una cosita De abejas Así que no lo talé No, si talé Este Como pueden ver El que está allí No tengo comida Ahorita que lo pienso Es que me vine Sin comida Chicos A ver Voy a matar La ovejita Que está aquí Cerquita Estos caballos Los quiero La verdad O mejor Mato al cerdito Que está aquí Bueno Voy a matar Al cerdito Es que me vine Sin comida Chicos Es que yo También Dios mío Estoy lleno Como que un poquito Lag Al micrass Para día de hoy No sé por qué Espero que para el próximo video Me vaya Menos Lag Es que la verdad No había probado Al micrass Penas entreos Así que no me esperaba Que tuviera tan lag Creo que esa es la razón Eso se cocina Esto aquí ¿Hay plomas? No hay plomas La vamos a dejar aquí Y entonces sacamos el hierro A ver Tenemos esto ya Vamos a poner esto Hacemos una pecherita Unos pantalones Unas boticas ¿Qué hice? Ah Unas botitas Y un casco Y listo Con esto terminamos Quitamos esto Ponemos esto aquí Dejamos esto acá Y nos colocamos La armadura Y comemos Y bueno yo creo que Podemos aprovechar También de dormir Chicos No sé si cazar Un poquito más Porque no creo Que me vaya a alcanzar Esto para todo el viaje Así que voy a matar A dos cerditos más Chicos Que espero que me den bastante Los pongo a cocinar Dormimos Y emprendemos El viaje Hacia la carita Sorry cerdito Pero tengo que comer O mejor También matamos Unas orejitas Porque ahí hay Bastantes Así que Voy a cazar Algunas de aquí Vacas Lo he visto Muchos Así que las vacas Las voy a dejar Por si acaso Porque No quiero quedarme Sin comida Así que Bueno Sin comida No Sin vacas Para meterles Al corral Así que Creo que también Es por esto Que lo hago Voy a poner A cocinar Primero El filético Este Y luego Pongo a cocinar Lo otro Vamos A dormir Chicos Perfecto Ahorita Si Vamos a Ay Que iba a hacer Vamos a poner Esto Vamos a guardar Esto Aprovechando En El cofrecito Esto aquí Perfecto Entonces Bueno No sé Si alimentar Los pollitos Creo que Los puedo alimentar Así que Voy a agarrar Las semillas Ay no Verdad que Las puse ahí Bueno Voy a buscar Dos semillitas Rápido Una Dos Perfecto Bueno Tres La planta Ahorita Se come Come Y listo Creo que Van a tener Hijitos Si Perfecto Y entonces Ya puedo ir Procreando más Porque yo ahorita Puedo ir haciendo De dos en dos Cuando los pollos Crezcan No solamente Un pollo Si lo puedo ir Haciendo de dos En dos Voy a aprovechar De plantar esto Déjame ver Si ya se termina De cocinar Todo Si Y aprovecho Y pongo esto Rapidito Voy a poner Esto Acá Planto Muy bien Me voy para aquí Guardo esto Y espero A que se termine De cocinar Las chuleticas Muy bien Ya tenemos A dos pollitos Perfecto Poco a poco Poco a poco Va creciendo Nuestro Nuestras granjitas De principiantes Aunque yo tengo También pensado Chicos No sé Dejenme Los comentarios En los comentarios Porque yo tengo Pensado Hacer un granerito Obviamente Con sus partes Y vidas Para los cerdos Los conejitos Y todas esas cosas Pero Yo tengo Pensado Hacer un granerito Para todos los animales Y un establo Para los caballitos Cuando tengo caballitos Si les parece Bien Dejenme En los comentarios Así que bueno Voy a ir Para allá Perfecto 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 Porque si mal no me recuerdo Era así Ella Que estaba La cabrita Como ven Otro árbol Que talé Que aún se le terminó De caer De caer las hojas Porque como dije Chicos Apenas terminé De talar Los árboles Los dejé Como ven Allá está la nieve Apenas terminé De talar Los árboles Los dejé La madera En el cofre Y me salí Y no he vuelto A abrir minecraft Así que bueno A ver A ver A ver Si justo es por allí Chicos Este es el lugar Planito Que les digo Chicos Que está por aquí Detrás de esta montañita Está por allá Detrás de estos árboles Es un lugar Súper bonito Planito Y creo que Desde aquí Se puede ver un poco Déjame ver Si desde la cima De la montaña Se logra ver Porque también Tengo que decir Que este lugar Allá va Qué estrés Tengo que decir Que este lugar Sobre la montaña Está bastante bonito Y creo que debimos Habernos traído Algún material Chicos Para Estos momentos De estrés Qué fastidio En serio Me da esto A ver Voy a quitar este Ahorita lo bonito Va a ser Cómo voy a bajar De aquí Pero bueno Allá hay llamas Chicos En el próximo episodio Buscamos llamas Pero la verdad Es que No sé cómo hacer Miren chicos Allá hay lobitos A ver Quiero Quiero Amuestrar esos lobitos Y miren lo que yo Estaba viendo chicos Allá hay como Árboles Súper gigantes Blancos Ven chicos Aquí está Un lugar Súper bonito Plano Por allá Detrás de esos árboles Está más bonito Al igual que allí Así que bueno Uy perdón Así que bueno A ver Aquí hay caballitos También No creo Que hayan Cabras aquí No he visto No he visto Chicos La verdad No he visto Así que bueno Solo veo llamas Y bueno Y allá también Está súper bonito Solo veo llamas Y más nada Chicos La verdad Es que por allá No hay mucho más Porque no hay nada De este bioma Sino simplemente este Estoy triste La verdad Estoy triste Pero bueno Que se puede hacer Ya Tendremos la suerte De encontrar la cabrita Y la Adoptaremos Y todo eso Uy A ver Ahí hay ovejitas Aquí hay vaquitas Y hay llamitas Cuando sepa Cómo traer las llamitas Chicos Pues les podremos dejar Para el episodio Que viene Tendrá una llamita Pero cuando sepa Porque La verdad No sé Cómo traer las llamitas Pero bueno Apenas que tengamos suerte Y nos salga Este aldeano Como que súper poderoso ¿No? Que 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 tiene Dos llamas atrás Bueno El estafador Pues Que tiene dos llamas atrás Y pues Si lo mato Y mato A esas llamitas Porque al matar A la aldeano Las llamas Me van a atacar Entonces si mato A esas llamitas Voy a poder tener Dos cuerdas Por lo cual Voy a poder tener Dos llamitas Así que bueno Vamos subiendo Por aquí Porque Quiero ver Que Son estos árboles A ver Subo 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 Miren estos árboles Chicos Están como Uy Están como Súper Súper gigantes No sé si ustedes Piensan lo mismo Yo creo que sí Miren esto Chicos Es que esto es un lugar Solamente de estos árboles Bueno No es normal El tamaño que tienen O sea Mira eso Mira ese de allá abajo O sea No es normal Mira ese No es normal Este tamaño Chicos En serio Que no es normal A ver Voy a ver Por aquí Chicos Pues sí Está súper raro Este lugar O sea Nunca había visto Estos árboles Tan grandes En Minecraft Chicos Pero bueno Ya lo vamos a buscar Del muchachecito Chicos Y ya volvemos Que tengo que ir a buscar Papelito Entonces Bueno Del muchachecito Y ya estoy con ustedes De vuelta Ok Chicos Ya estamos de vuelta Muy bien Perfecto Perfecto Entonces Uy El micrófono No sé Siempre que empiezo A grabarme Empiezo A ir como Bastante Love Chicos Es muy raro Pero bueno Así que bueno La verdad Me gusta Que estemos En este bosque Ya que Quiero yo Hacer mi casa De la madera Esta Así que Está súper bien Este bosque La verdad Me gusta Bastante Y esas Florecitas Están súper lindas También Pero bueno Aunque sigo diciendo Que me intriga Bastante Este bosque Porque nunca había visto Un bosque Así pues Con los árboles De este tamañote Aunque nos va a venir Bastante bien Para nuestra casa Así que bueno Vamos a empezar A talar Porque tenemos Que ir adelantando Chicos Si queremos Comenzar ya Cerquita A la casa Tenemos que ir Adelantando Bastante Así que bueno Uy No sé por qué Se me está quedando El mouse pegado Chicos No sé si están dando cuenta Y eso que mi mouse Funciona perfecto Solamente que Hoy Minecraft De Panam Está yendo Súper Súper raro Así que espero Que para el siguiente Video No vaya así Muy bien Perfecto Entonces vamos A seguir No 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 Ok Tenemos ya 18 En madera Así Sin hacer Pues Así completa Que también Está bastante bien Y creo que Tenemos Era uno O dos Stacks De la madera Oscura Aunque creo Que fuera de cámara También iré Talando De estas Fueras Porque no creo Que ustedes Quieran ver En todos Pero absolutamente Todos los videos Yo talando Apenas de que Les tenga que dar Alguna información O les queda Decir algo Pues No estaré Este Grabando Lo que talo Así que bueno Simplemente Voy a ir adelantando Para conseguir Los materiales De Los materiales Pues De De la casa Aunque también Quiero encontrar Otro material Que es el concreto Para mi casa También Así que bueno Aún tenemos Bastante Por hacer Quiero también Conseguir Bastante piedra Que también Podría empezar A hacerlo ya Conseguí La piedra Así que bueno Quito esto Quiero cortar No Quiero talar Uno de estos Arbolotes Que es lo que Se siente A ver Y esto es lo loco Porque nunca Me había pasado Que con estos Árboles Me quedara Uy Que pasó Chicos Están viendo Esto Como que Se deshizo Todo lo que corté Chicos Y ustedes Vieron que lo corté Esto de pana Está demasiado Bugoy Chicos No sé Qué le pasa A mi minecraft Del día de Que de pana Está Pero es Qué terrible En serio Qué terrible Así que bueno A lo mejor Es porque Es la última Versión Y no sé A lo mejor Mi minecraft Arrancó terrible Hoy Y no Tiene nada Que ver Con internet Porque aparte Por más Que tuviera Que ver Con internet No tendría Que afectar El minecraft Ya que Esto es Single player No multiplayer Así que bueno A ver Me quedé sin hacha Por lo menos Tengo otra Aquí ya En el inventario Me va a tocar Hacerme Una hachita Más Así que bueno Ya tenemos Un stack De esta madera A ver Hay algún laguito Aquí cerca Sí Lo digo Para tirarnos Por el laguito Pues A ver Aquí Sí Aquí Entonces caemos En el laguito Uy No 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 Chicos Ya me iba matando Yo Porque no sé Donde me quería tirar Yo en serio Estoy loca Chicos Estoy loca Así que bueno Vamos a ir por aquí Hay una florecita Que quiero que está Por aquí Que está justo Justo allá Que la quiero yo Tener Para mí Para poder hacer Colores Y tintes Y esas cosas Y también aparte Como dije Para mí Ahí en esa cueva Habían demasiado zombies Creo que me tengo Tuyendo Pero es que ya Solamente que quiero Conseguir todas estas Flores posibles O que igual Fuera de cámara Lo puedo conseguir Así que bueno Corre Lera Corre 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 Porque Iba a decir Como si de tu vida Se tratara Pero la verdad Es que Sí se trata De mi vida ¿No? En este juego Sí se trata De mi vida Así que tengo que correr Súper rápido Chicos Así que vamos 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 rápido Vamos rápido A llegar A dormir Porque en serio Necesitamos dormir Puede que en el próximo episodio Aparte de buscar Bueno no sé si en el próximo episodio Buscaremos la llama La verdad es que quería buscar La cabrita Pero no se pudo Pero como decía No sé si en el próximo episodio Buscaremos la llama No creo Porque aún no tenemos los materiales Para llevárnosla Porque que yo sepa La llama se lleva Juro con Con la cuerdita Así que bueno Al igual que la cabra Pero la cabra Es más difícil de encontrar Entonces Me hubiera gustado Poder Tenerla de una vez Y pues Haberla Metido No sé Dentro de madera Haberla encerrada A propósito Para no perderla De vista Así que bueno Por eso creo que También estoy bastante triste Chicos Quiero llegar ya a mi casita Porque estoy súper lejos Y hay un montón De monstruos acá Por lo menos Ya estoy cerca Así que bueno Vamos a buscar mi Casita Y pues en el próximo episodio Como ya dije No creo que haya por la llama Pero Si creo que Podemos Explorar una cueva Porque la verdad Es que ya nos están Haciendo falta Materiales Como por ejemplo Diamante Necesitamos diamante Porque quiero Ir al nether Porque también necesito El cuarzo Y pues La barra de blaze Y todo eso Para comenzar A poder hacer Las pociones Así que esa es otra Razón más Para que No, no, no chicos Para que no esté Mi casa Está más allá Ah, lo tengo Super bug Chicos Voy a terminar Muriendo por esto El lag es Pero es que Increíble En serio Simplemente espero Que me deje ir Tan lag La verdad Ok Ahorita mismo Estoy acorralada De esqueletos Chicos Esto es increíble Aquí está mi casa Tengo que correr Tengo un creeper Al lado Chicos No sé si vaya A sobrevivir A esta Tengo que llegar Como dije Chicos En serio El lag No sé Qué le está pasando A mi minecraft Así que bueno Creo que voy a dejar Aquí el video Porque en serio Está super lag Espero que En el siguiente episodio No me vaya así En serio Lo siento Chicos Pero bueno Por lo menos avanzamos Y les comenté Las cosas Que quería decirles En este episodio Así que bueno Hasta que vamos a dejar El video de hoy Si les gustó No se olviden De dejarse un like Y suscribirse Y si quieren seguirme En mis redes sociales Se los voy a dejar Acá en la descripción Y no se olviden Que en el episodio Que viene Vamos a Investigar Una mira nueva Para ver si Encontramos diamantes Así que ahorita Sí Bye 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 Chau 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 Chau